Hola, ¿qué tal amigos del portal? A continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana. Y bueno, comenzando en la zona norte, en Pánuco, 32 grados la máxima, 22 grados la mínima y se espera que esté nublado. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 16 grados la mínima y se esperan posibles tormentas eléctricas. En Veracruz, Puerto, 30 grados la máxima, 23 grados la mínima y se espera que esté nublado y con lluvias. En Orizaba, 23 grados la máxima, 18 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles tormentas. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima y se espera que haya lluvias. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal.